Hola que tal chicos, les saluda su profesor de Daza Gustavo Pereira, espero que se encuentren super bien, que se hayan puesto a ensayar, y he estado recibiendo videos muy interesantes, muy bonitos, espero que sigan con esas ganas de querer hacer mejor los pasos, hoy día vamos a avanzar tres pasitos más, que quiero que ustedes me lo envíen, si, ya teníamos cinco pasos, uno es básico, el segundo es martillo, el tercero es el gavilán, el cuarto es la cruz, y el quinto es cruzadito, si, cruzadito, el día de hoy vamos a aprender otros pasos, vamos a hacer el llorón, que es lo mismo, solamente con la mano en la carita, si, vamos a hacer de 5, va, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, como si estuviéramos llorando, de nuevo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, listo, ese pasito lo van a repetir cuatro veces, ese está fácil, por eso que no lo agotamos, si, ahora, el que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer que pasito podemos hacer, los cinco puntitos, que es un poquito más complicado, a ver, vamos a poner un ratito atrás, y vamos a empezar con el pie, que está a nuestro costado, 1, el siguiente va a ser cruzado, 2, el que está atrás va a pasar de costado, 3, si, de nuevo, 1, 2, 3, va, 1, cruza, sacas, cruzas, ves, 1, 2, todo es cruzar, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 4, 5, si, y porque lo que se llama puntos, porque nuestro brazo va a subir por tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, y hacemos remate, 1, 2, 3, el remate va a ser hacia atrás, y va, pam, 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 ves, 1, 2, 3, a ver, de nuevo, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ahora regresamos, volteando hacia adelante, 1, 2, 3, por el mismo lado donde nos fuimos, con las dos manos, 1, cruzas, 3, 4, 5, 1, 2, 3, si se dan cuenta, cuando vamos para adelante, es cruzado, todo es cruzado, bien, cruzas, cruzas, sacas, cruzas, sacas, volteo, y regreso, saco, cruzo, saco, cruzo, saco, 1, 2, 3, si, son cuatro veces ese mismo pasito, vamos a dejarlo en esos dos pasitos, porque yo sé que este de aquí se le va a hacer un poco complicado, entonces le voy a dejar esos dos pasitos para que tengan bastante tiempo de poder repasar el cruzado y me puedan mandar un bonito video, vamos a repetirlo una vez más, miren solamente pies, sacas, cruzas, sacas, y con el pie que no has sacado vas a voltear, 1, 2, 3, ahora para regresar el mismo va, sacas, cruzas, sacas, cruzas, perdón, 1, 2, 3, sacas, cruzas, sacas, 1, 2, 3, ven, solamente practicar, si, vamos a hacer esos dos pasitos cuatro veces cada uno y solamente ahí lo vamos a dejar por hoy día, porque les he dicho que ensayen bastante ese cruzadito, si, vamos el primero que sobra, cinco, cuatro veces, La gran banda Yo Unión Coteña Reino Blanque A la provincia de Cabios Con esta hermosa danza Costumbrista Los Negritos de Cabios Tradiciones Bailes Costumbres de mi tierra Listo Una vez más ya Vamos Yo lo primero Al que nos saque Le pongo un poquito más Las Negritas 12 de enero De Pampacocha Ya son Unión Al que nos saque Unión Con prosa y alianza Las negritas Nueva Miss La Chacu y Vizca El que saque de paz es de decir un poquito más Vamos con ganas Cuídense, vamos